Un cordial saludo, quiero hoy presentarles una finca muy bonita que está disponible para la venta. Escúchese muy bien, esta finca está ubicada al oriente de Colombia en un departamento que se llama Casanare, en un municipio que se llama Agua Azul y en una vereda que se llama Altamira. Ahora, ¿qué les ofrece esta finca? Una finca totalmente hecha, organizada para ganadería. Tiene unas instalaciones de vivienda allí, al fondo, muy bonitas para que usted viva tranquilo con la familia. Quédense hasta el final del video y voy a mostrar esta finca, voy a tratar de mostrarles esta finca al detalle. Para aquella persona que está aquí en otra parte del país, la persona que está en el exterior, de entrada les voy diciendo que son 23 hectáreas, creo que hay inclusive 25, pero en escritura hay 22.algo, hablemos de 23 hectáreas. Esta finca se posiciona en un punto estratégico de aquí del departamento, de Casanare. Es un sector seguro, tranquilo, de entrada y una les digo a aquellas personas que de pronto dicen, bueno, y es seguro realmente, sí lo es seguro y realmente. Aquí no hay ningún grupo al margen de la ley, digamos, que venga aquí a molestarle la vida, a cobrarle por usted vivir acá, no, nada de eso. Entonces, eso en cuanto al tema de la ubicación. Voy a ampliar un poquito para las personas que conocen más acá, de la capital del departamento de Casanare, en este caso que es Yopal, estamos a una hora, a un ritmo de 80 kilómetros por hora, estamos a una hora de Yopal. A media horita allí el casco urbano de Agua Azul, estamos también allí como a unos 40, 45 minutos del casco urbano de Tauramena, estamos a unos 45 minutos también allí de Manica, Casanare. Entonces, eso. Quiero decirles que, bueno, miren, empezando porque el dueño de esta propiedad ha pensado a futuro y ha sembrado todo un sendero en arbolitos. Allí al fondo tenemos una casa para el personal de servicio, para el encargado, para la persona que le cuida a uno aquí la finca y demás. Allá está, pues realmente no la voy a mostrar, es ahí al detalle. Ahorita les voy a dejar una vista aérea para que ustedes se hagan una idea más o menos de qué estamos hablando. Yo les dije que esta es una finca ganadera. Allí hay ganadito. En el invierno, aquí se cuidan alrededor de unas 65 reces. Aquí se maneja es maute, maute de levante. En el verano, en este momento, este video está siendo tomado en época de verano. Y miren, por ejemplo, los pastos como son, verdes. Y se cuidan en este momento unas 45 reces. En este caso, vuelvo y digo, ganado levante. Vamos para allí, para el área de donde está la casa, donde está el corral, donde están todas las instalaciones. Esta finca colinda también con río. Y qué es lo interesante, que tiene pozos profundos. Tiene tres pozos profundos, o sea, tres fuentes de agua. Y se distribuye por allí, por un tanque, a todos los potreros. Todo se controla desde allí de la casa. Esta es una finca, digámoslo así, tecnificada. Tiene, en este momento, 18 potreros, 18 cuadras en pasto para ganado. Entonces, ahí van a poder ir haciendo la rotación del ganado. Quédense hasta el final del video, porque les voy a decir al final cuánto vale. Las 23 hectáreas, como yo les dije, tienen escritura totalmente al día. Alguien que diga, vea, yo tengo la plata. Ahí está. Observen los mautes. Ahí está el ganadito. Son los mautes que están recién prácticamente traídos. Aquí tenemos un corral que tiene aproximadamente 22 metros por 11. 11, sí, por 22. Techado, observen. Están en tubería metálica, con su embarcadero, con sus puertas de aparte. Observen aquí. Es un lugar bien agradable. Buenas cercas eléctricas. Es una finca relativamente esquinera. Allí al fondo tenemos un transformador aquí dentro de la finca, que está relativamente nuevo. Hace como dos meses se cambió. Entonces, quédense. Quédense hasta el final del video. Miren el video hasta el final para que se enteren del precio, de todos los detalles que deben de saber. Vean acá. Aquí, junto al corral, encontramos aquí lo que es un espacio. Aquí, como de caballeriza, donde se guardan allí las herramientas. Tenemos dos bodegas, dos cuartos, donde usted puede almacenar sus comidas, sus concentrados, herramientas y demás. Y esta casa que tenemos aquí, que es una casa relativamente nueva, que tiene aproximadamente 225 metros cuadrados de construcción. ¿Qué tiene? Tres habitaciones, tres baños y todas sus instalaciones. Aquí tenemos un sitio para poder descansar aquí, debajo de este palito. Esto es un clima cálido para aquellas personas que se preguntan que si hace calor. Es un clima cálido, tirando a fresco también. Bien, Corredores 360. Tenemos este espacio aquí, una piscina estructural. Para que pronto aquí, vean, se bañen con la familia. Esto es una finca bien bonita, bien organizada. Tenemos este caney, este espacio aquí para compartirlo con la familia, para hacer los asados con los amigos que usted invite aquí. Ahí tiene sus cosas de asar. Entonces, vayan apreciando que es un lugar bien agradable. Ya les voy a mostrar la casa por dentro y todo el cuento. Observen por aquí. Aquí tenemos uno de los pozos profundos, porque recordemos que hay tres. Ahí está su respectiva electrobomba. Arriba hay un tanque de 5 mil litros. Ahí sale el agua. Observen todas estas zonas verdes. Bien bonito. Vea esto. Esto se le ha metido, cariñitos. Se ha arreglado bastante. Toda la finca está limpia. Es todo lo que observan por allá. Ahorita en la vista aérea se van a dar de cuenta de que estamos hablando. Aquí tenemos servicios de luz. Tenemos servicio de gas. Entonces, en la casa que está atrás, que les dije que era el personal de servicio, allá tenemos un punto de gas. Aquí tenemos otro punto de gas. Tenemos punto de luz aquí y punto de luz allá también. Entonces, venga, les voy mostrando por acá. De este lado para irles mostrando. Para irles mostrando. Entonces, por aquí tenemos donde ustedes pueden sembrar huertica casera. Allí tenemos tomate, cebolla, tanque lavadero. Allí hay un cuarto como para tener sus pollos gallinas. Aquí hay servicio de internet, de televisión. Pero, pues, eso sí realmente no entraría acá porque eso es del, bueno, del propietario actual. Jardincitos y demás. Ya les voy a mostrar la casa. Entonces, 225 metros cuadrados tiene aproximadamente esta casa. Ya les muestro. Miren la casa. Ahí está. Miren sus pisos. Observen. Tenemos tres habitaciones. Tenemos una aquí, otra acá y otra allí al fondito. Tres baños en total. Esta es la cocina. Es una cocina en isla que tiene aquí su estufa empotrada. Allí tenemos donde se lava la losa, donde se coloca todo el tema. Entonces, observen. Todo está instaladito. Tenemos aquí el área de la ropa. Entonces, usted puede colocar la lavadora. Todo. Todo está organizado. Es una finca bien bonita con una casa agradable. Aquí tenemos entonces una habitación. Tenemos aquí otra habitación. Aquí tenemos un baño que lo comparte la habitación de allá y la habitación de acá. Entonces, para que lo tengan presente. Por aquí tenemos una área de ropa. Que no la voy a mostrar porque eso sí ya no quedaría bien. Por acá tenemos el otro cuarto. Que este cuarto tiene su baño acá. Su baño con ducha. Tiene su closet acá. Bueno, su área para colocar la ropa y demás. Entonces, les resumo. Una casa nueva de 225 metros cuadrados. Que tiene servicio de luz, de gas. Tiene tres habitaciones, tres baños. La sala, el comedor. Bien elegante. Eso así. Y entonces, ya los voy a dejar con la vista aérea. Para que se hagan una idea. También, antes de que nos vayamos a la vista aérea. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Se llama Carlos Público Colombia. Ahí ustedes pueden suscribirse. Porque aquí pues subimos varias fincas. Varias propiedades que están disponibles para la venta. También nos pueden seguir en Instagram. En Facebook como Carlos Público Colombia. Entonces, ahí para las personas que quieran seguirlo. Dejar su buen me gusta. Su buen comentario. Entonces, ahí lo pueden hacer. ¿Qué más les puedo decir de esta finca? ¿Esta finca cuánto vale? Como dijo la canción. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Esta finca vale 750 millones de pesos colombianos. Colombianos. Para que lo tengan muy en cuenta. 750 millones de pesos. Que si le bajan o le quitan al precio. No sé. Porque eso ya tendrían que hablarlo con el propietario. Con mucho gusto. Las personas que estén interesadas. Yo al final les voy a dejar mi número. Me llaman. Me contactan. Venimos. Miramos la finca. Y usted negocia directamente con el propietario. Entonces, con él es el que hacen el negocio. Entonces, ya los dejo con la vista aérea. Aquí tenemos entonces la finca a las 23 hectáreas. Esta finca. Esquinerita. Totalmente hecha. Con esta vista aérea es para que ustedes se hagan una noción. Para aquella persona que está lejos. Que de pronto no le queda tan fácil. Venir a ver la finca. Entonces, quiero que se lleve una idea muy clara. De cómo es la finca. Cómo está organizada. Yo creo que aquí con esta vista aérea se van a poder dar cuenta. Un poco más. Digamos como el relieve que la compone. Entonces, esta finca. Hablemos de pronto del acceso. Acceso. Tenemos relativamente tres accesos diferentes. En destapado hay escasamente. Creo que dos kilómetros y medio. El resto todo es pavimentado. Estamos a media horita de la capital. Perdón. Del área urbana del municipio de Agua Azul. Aproximadamente una hora de la capital de Casanare. En este caso que es Yopal. Estamos cerca de la vía nacional. Entonces, aprecien. Llévense en esa idea. Llévense en ese mensaje. Que es una finca de 23 hectáreas totalmente hecha. Que tiene aquí las instalaciones de la casa. Esa casa es nueva. Tiene 225 metros de construcción. Tres habitaciones. Tres baños. El área para... Esto que se mira ahí. Este es un espacio donde se va a sembrar comida. O sea, el área de cultivo. Donde ahorita apenas inicia el invierno se va a cultivar. Y este es el río. Este es el río. El río. Este río. Observen por ejemplo la playa que queda. Una playa bonita. Para disfrutarla aquí con la familia. Para que ustedes la disfruten con los amigos. Para que venga y pesquen. Aquí hay buen pescadito. Entonces, ahí está esa finca. Tal cual como la aprecian. Les estaba contando lo del tema de la casa. Que es una casa nueva. De tres habitaciones. Tres baños. Que tiene un área ahí. Para que ustedes hagan los asados con los amigos. Con la familia. Les digo. Para aquellas personas que comienzan de pronto ahí a preguntarse. Ni a comentar en el video. Y guerrilla. Y gente que cuánto paga extorsión. Nada. Aquí es un lugar seguro. Tranquilo. Tranquilo y seguro. Entonces, para que se lleven ese mensaje. También para que. Es que hay muchas personas que comienzan a especular. Sin saber nada del asunto. Eso sí que es muy mal visto. Por esas personas que opinan. Sin conocer. Eso es de muy mal gusto. Entonces, para aquellas personas que realmente les interesa este tema aquí. Esta finca está posicionada en un lugar bonito. Seguro. El acceso es muy bueno. Usted llega en su camioneta. En su automóvil. En su moto pequeña. En todo tiempo. En invierno. En verano. Todo está aquí puesto. Entonces, para que ustedes puedan vivir tranquilos. 18 potreros. Para que ustedes tengan ganado. Observen los potreros. 18. Estos potreros están cercados internamente con cerca eléctrica. Digamos, bien parcelados. Como para que ustedes puedan hacer la rotación del ganado y demás. Observen que también tiene buenos palitos de sombra. Entonces, ahí está. Resume rápido. Dos casas. Servicios de luz. De gas. Tres pozos profundos. Tiene acceso a un río. Tiene área de cultivo. El área para que usted tenga el ganado y demás. Entonces, ya no sé. Ni más que decirles. Recordarles. Que el que esté interesado en esta finca vale 750 millones de pesos. En dólares. Sale valiendo más o menos unos 159 mil dólares. Aproximadamente. La persona que le interesa este negocio. Me contacta. Vamos. Miramos la finca. Y usted negocia directamente con el dueño. A continuación. Le dejo mi número. Para que ustedes puedan contactarse conmigo. No olviden. Darle me gusta. Suscribirse a este canal. Dejar su buen comentario. Su saludo. De que parte del mundo ve en este video. No siendo más. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.